Ya están llegando. Hola Luis. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola Marta. Nay Rivera 26. Alexa. Melissa. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, ya somos 465. Voy a esperar un minutito más nada más. A ver si se conectan algunos. Porque, bueno, les quiero platicar un poco de lo que pasó ayer. Yuya me dice tus ojitos. ¿Qué pasó? Y ahorita te cuento vecina. Porque, bueno, son muchos los que me han pedido un video en vivo. Y si es que me dice, hola, eres grande, te admiro. Muchas gracias. Gracias Maciel. Hola Nay Rivera 26. De nuevo, muchas gracias por tu mensaje. Gracias. Joshua. Almis. Muchas gracias por tu mensaje. No me veo rara, me veo cansadita. Ok, este video en vivo va a ser súper rápido. Yo también los quiero mucho. Luis 1012peres. Muchas gracias. Sí, Ochoa Torres. Bueno, ya pasó un poco de tiempo. Nos voy a seguir saludando, pero un poquito después. Ahí les va. Bueno, ¿qué pasó ayer? Ya dejando de lado toda la competencia, más que nada fue mucho estrés, fue incluso hasta algo que ni yo ni muchos de los guerreros entendimos con los que yo pude platicar. No hemos entendido lo que pasó al final. Las dos guerreras del menor rendimiento eran Taili y Reno. Como saben, yo ya tengo que ir por un lugar en uno de los dos equipos, ya sea en Leones o en Cobras. Yo ahora no tengo equipo. Lo que no entendimos es porque Memo eligió mandarme a mí a revancha en el circuito contra Reno. O sea, yo tenía entendido que los que vamos de negro podemos levantar la mano y pedir revancha contra la persona con el menor rendimiento. Entonces, en primera, yo desde un inicio dije, yo no quiero pedir revancha en un circuito. A mí no me gustan los circuitos, literalmente. Y menos, o sea, iba a querer una revancha contra Reno. O sea, me parece totalmente absurdo. A mí me ganó la amistad. A mí me ganó una vez más el corazón. Les juro que fue una noche muy corta y a la vez muy larga. Pensé demasiado. Hice un psicoanálisis así. Tipo de toda mi vida. O sea, me di cuenta. Y ayer estaba en verdad devastada. Y pasé una noche muy, muy, muy difícil. Porque me di cuenta que siempre pienso en los demás antes de pensar en mí. Lo cual, pues, mi novio me lo aplaude. Obviamente, pues, me dice que tengo un gran corazón. Y todo lo que ustedes quieran. Y mi mejor amiga también se quedó hablando conmigo ayer hasta las 2 de la mañana. Y me dijo lo mismo. Amiga Paola, si estás aquí, te quiero mucho. Gracias por estar siempre. Entonces, pues, o sea, ambos y muchas personas, muchos de ustedes, amigos. Hablé con Ferca también hace rato. Me dijeron lo mismo. Pues, que se admira mucho este corazón sote. Pero, pues, que de repente hay que dejar el corazón, ¿no? Y darle, y sacar los huevos, ¿no? Como mi novio lo hizo, lo dijo en una publicación ahí que acaba de hacer en su perfil. Vayan a verla, la foto es bien bonita. Entonces, pues, sí, o sea, yo realmente me dejé llevar. O sea, había, me dejé llevar por la amistad. Para mí siempre va a ganar la amistad. Siempre va a ganar el cariño. Siempre va a ganar el amor o sensibilidad. Y estaba mil veces más enfocada en el bienestar de Reno. La verdad que me partió el corazón, ¿verdad? Así, tan triste que en mi misma competencia. La verdad que no salí con... Obviamente, o sea, se notó, pues, no salí al 100. Quiero pedir una disculpa a toda la gente que me apoya y que está detrás de mí. O sea, eso no es tu... Por la única razón, o sea, de que... Pues, o sea, yo me acerqué a Reno para abrazarla una vez más allá arriba. Y, este... Para decirle, o sea, que llegáramos juntas. O sea, la verdad, las cosas como son, o sea, yo... Yo soy, yo voy de negro. ¿Me entiendes? Entonces, no entendí por qué me decían... Porque me dijeron, tú vas. O sea, yo, ¿por qué? O sea, Jenny, minutos antes me había dicho que ya sí se quería rifar la revancha en un circuito. Yo dije, yo no me quiero rifar la revancha en un circuito. Yo no he despertcé a la revancha en un circuito. Yo yo he quitáalid. Yo estoy teniendo un circuito. Lo que se needsallo y��, me despertasteいうこと de expresión. O sea, aquí, lo que se lleva a la revancha en un circuito. Bet Gracias. La verdad les digo que ha sido muy cabrón, o sea, muy estresante y sobre todo que no entendí, o sea, no juzgo a Memo, yo creo que se precipitó, no sé, no sé qué haya pasado, en verdad, en verdad que no. No sé qué. Gracias. 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 Gracias a ella que escolt Holy DJ es parte de la familia Entonces bueno ya es compartiré más acerca de erica compartiré un en una historia y un una foto un post que hice hace unos meses este y ya bueno creo que ya les contesté absolutamente todo ya les conté a absolutamente todo no voy a volver a repetir bestiello para toda la gente que es que yesta que desde el principio así que dejara este video en vivo en los videos de Instagram TV. Puse la amistad delante de todo y lo siento mucho. Pero no hay mal que por bien no venga y de todo se aprende, ¿verdad? Que yo ayer aprendí muchas cosas y les repito, ha sido una noche muy larga y muy corta a la vez. Dormí extremadamente poco, pero que esto me ayudó como a resetearme, como ya lo he hecho muchas veces en este programa. La verdad que es un reality, nos ayuda también en entendernos mejor, en darnos cuenta de quiénes somos y este y pues nada, o sea todo sea para aprender y hoy voy a darlo pues de salvarse directo, ¿no? Que sería lo mejor. Les mando muchos besos en verdad los quiero mucho gracias por todo y nos vemos a ratito a las ocho y media de la noche. Hoy va a ser un programa sin corte comercial así que vamos a estar al cien a full los quiero muchísimo va un beso gracias por todo y si espero regresar hoy en verdad los quiero mucho mucho gracias 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 gracias